Vamos a poner un tema homenaje a las mujeres de Tlaxcala, de Puebla, del Distrito Federal Para todas ustedes, un tema de ayer con el sonido del presente Se llama Mujer Oye el sabor Pistolpil El saludo para ganarza Vámonos a bailar, el tema se llama Mujer, Mujer, Mujer A buscar pared Pistolpil ¿Cómo se llama? El saludo para ganarza Y su cara de batamor Puebla Se llama Mujer ¿Cómo se llama? Mujer Me has dado una vida entera El famoso Ebony Fuesos, Luquillera Tualadito Ceros, Lascala Poceta, la singular Publicidad de Sayani Zacatele Son y Sorguin De siempre yo soy Ay, con bandazo Señor Cesar Juárez Digo Pancaspa Que cosa, estamos con las tóxicas Revene Plus R-P, chamaco Malandrines Chicos y rumbo impunduales Niños de Mujer Niños de Mekax, Clermas La Moralesa Besos Y ahora el partido Mando Cesar Sergio Mujer 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 Tú la más bella Mujer Saludo a la familia Caracha Que se ha presentado Ay, mujer 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 Del Estado de México El Machete Es lo que siempre yo soñé Ahí está hoy Otro cachito para el Neco Barrio 066 De mucho Tú la más bella Mujer Chicas Bexavi Mis seguidores Ay, güey Hasta que las volvemos a ver Las Bexavi Malacop Mi niña tan especial Porque tan Las Malacopas Tú ni estar Tu hermosa tan ideal Eres lo que siempre yo soñé Ya se te extrañaba César Señor César Juárez 1, 2 y 3 2, 3, 1 Como mandaba ninguno César Moneve Santa Isabel Muchas chicas lindas Esta noche San Maldito Cero Saúl Ana Zamora Luquillepa Huesos Uno de los reyes De las Quigaletas Ayana Largo Nunca están Mujer Ah, no, no he ido De mucho Tú la más bella Ay, qué Ay, mujer Un éxito de César Mar Homenaje a las mujeres Una vida entera No somos de aquí Ni tampoco de allá Organización Unión 22 Más policial Coquita Todo de las gala La bella Muy bella Eres lo que siempre yo soñé Ahí está hoy La organización rechazado Guadalupe Todas las gala Coyo Coyo, Sikker, Balón, Pachón Chalán, Balí El Espire Otocachito, Paralú Y Che, Tres Cruzito Achelito Organización Patrín Más bella Ay, mujer Me has dado una vida entera Poco, pero loco Y hasta mi especial Coquita, pancín El Pau Hermosa Toda la familia rosa Gracias por habernos invitado Señor César Juárez En Tuglas Más caspa Toda la una manía Más de paso Los pocos, pero loco Hubo payaso, barrio, víctima Inseparables por él Y ahora el pasito de Chau De Chau La tremenda Favi Juvio Y el R Sábado, Sierra de Fer Más caspa, barrio, víctima La comisión organizada Aquí agua Aquí agua Hermosa tan ideal La Habana de Taga, Churi Que siempre yo soñé Más caspa, barrio, víctima Ahí está El Choco En el Estudio Alan y toda la banda Juvia Desde el pueblo más sabroso Dependido en la izquierda Y el R Los chamacos Qué sabrosos Cruzito Coque El Jovenajo Gracias por acompañarnos Quiero mandar el saludo Rápidamente Rápidamente A mis añadas Las chicas de Xavé Que después de una larga ausencia Para la banda Que ya trae